Vamos a preparar unas galletitas para perros Para preparar estas galletitas para los perros solamente necesitamos un frasco de comida de bebé de unas 6 onzas Te recuerdo que no debe de tener ajo ni cebolla, tengan mucho cuidado con eso También una taza y un cuarto de harina integral Te recuerdo que la receta está aquí abajito en la cajita de información Lo primero que hay que hacer es que vas a mezclar la comida de bebé con la harina A mí me gusta ponerle un poquito de perejil picado porque esto va a ayudar a que a los perritos no les huela la boca Si tienes perritos tú sabes a qué me refiero, que a veces tienen mal aliento, pero el perejil les va a ayudar bastante Y bueno, lo mezclan todo muy bien hasta que obtengan una masita así, miren que no se pegue Si ven que le hace falta un poquito más de harina, le ponen harina, si ven que está muy dura, le pueden agregar unas gotitas de agua Y ahora ya que tengan la harina sobre una superficie plana y previamente enharinada La vas a aplanar para entonces ya empezar a cortar las galletitas A mí no me gusta hacerlas muy gruesas, las dejé muy delgaditas que quedaran como tostaditas Pero si las quieres más gruesas es el mismo procedimiento, solamente que al momento de hornearlas las dejas por unos minutos más Te recuerdo que tengas cuidado al momento de elegir la comida de bebé Que no vaya a contener ni ajo ni cebolla porque recuerda que eso es tóxico para los perritos Trata de agarrar una que nada más contenga vegetales Porque la mayoría de las que vienen con pollo o con carne vienen con ajo o con cebolla Pero bueno, ahí se fijan bien atrás en la etiquetita Ahora cuando ya tengan las galletitas ya cortadas, las van a poner en la charola para hornear Ya previamente engrasada o con papelito de este para hornear Y las van a poner en el horno a 350 grados por 20-25 minutos O hasta que ven que las galletitas ya estén cociditas, que estén duritas Y así quedan, como les digo es muy sencillo y aparte van a ser muy felices a esos perritos Ahora sí, viene la hora de la prueba a ver si les gustaron sus galletitas de vegetal Espero que les haya gustado esta receta de las galletitas para sus perritos No se les olvide suscribirse en el canal, seguirme en el blog, en twitter y en facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!